Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado como siempre de estar un nuevo video contigo y en esta ocasión, tú sabes, a mí me encantan los perfumes, tú sabes que me encanta siempre andar oliendo bien y esta temporada de primavera no va a ser la excepción porque en este 2020 todos tenemos que andar oliendo súper bien por eso te traigo hoy la lista de perfumes que son mi recomendación para esta temporada de primavera que tú siempre andes oliendo exquisito para toda ocasión y todo momento. Si tú quieres saber cuál es mi recomendación de perfumes para esta primavera del 2020, quédate conmigo hasta el final de este video. Y para más consejos y recomendaciones de perfumes y saber cuál es el perfume que estoy utilizando en el día, sígueme en mi Instagram que ahí siempre a través de mis Instagram Stories te estoy dando recomendaciones de perfumes y consejos que podrías estar aplicando en el momento que tú estás utilizando tus perfumes. Además que también en mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits y en mi estilo o dejarme alguna pregunta en los comentarios y yo estártela respondiendo en ese momento. El primer perfume que tengo en mi lista para recomendar de ti es uno que me ha encantado y es K de Dolce & Gabbana. Se los recomendé en mi video de mejores perfumes para el 2020 y creo que no hay mejor temporada, creo que ya llegó exactamente la temporada perfecta para ser utilizado en esta primavera. Tiene un aroma que seguro ya hemos olido en quizás otros perfumes con un toque cítrico, floral, con un amaderado suave al final. Es el perfume con el que sin duda alguna te van a hacer halagos al momento en que pases al lado de una persona. Es un perfume excelente para ser utilizado de diario, ya sea para la escuela, para el trabajo, para la oficina o para cualquier cosa que tú hagas en tu día a día. Da ese toque a limpio y fresco que se necesita oler siempre. Sin duda alguna el perfume de primavera para ser utilizado a diario. Mi segunda recomendación es, si lo que tú quieres es andar oliendo a un hombre sexy y seductor en silencio, Alive Homme Sport de Chanel es ese perfume que huele a hombre clásico y misterioso. Sin duda alguna es el perfume que atrae muchas miradas de las mujeres. Y que ha sido por excelencia el perfume favorito de muchos hombres para ser utilizado en esta temporada de primavera. Un aroma versátil que podemos utilizarlo tanto de día como de noche, pero también su aroma es demasiado versátil que lo podemos utilizar de cualquier forma en que nos estemos vistiendo. Podemos ir en jeans con playera, pantalón camisa o short con alguna playera y utilizar este perfume que siempre nos va a dejar bien con las demás personas sin importar cómo estemos vistiendo. Tiene ese toque elegante característico de Chanel, pero sin ser demasiado abrumador ni ostentoso. Acqua de Gio Profumo. No podemos hablar de perfumes de primavera sin mencionar a el rey de esta temporada. Su versión original Acqua de Gio nos ha dado demasiado para esta temporada de primavera, que sin duda alguna se ha posicionado como excelencia para esta temporada. Pero en su versión Profumo nos ha dado mucho más para cualquier ocasión. Desde ir al trabajo hasta una cita romántica o cualquier cosa que nosotros deseemos hacer. Por eso Acqua de Gio Profumo no podía faltar en esta lista de perfumes para ser utilizados en esta primavera del 2020. John Barbatos Artisan Pure. Un aroma elegantemente playero con toques florales. Hace unas semanas probé este perfume y me transportó a mi hermosa tierra natal. Me hizo sentir en una fiesta vestido de forma casual en la playa. Tiene un aroma frutal, floral muy bueno para esta temporada de primavera, pero al mismo tiempo muy diferente y característico a los aromas que estamos acostumbrados a oler en esta temporada. No tenemos muchos perfumes con aromas frutales, florales para hombres. Y considero que John Barbatos Artisan Pure lo supo ser muy bien. Y para esta quinta y última recomendación le pedí a ustedes muchachones que me están siguiendo en Instagram. Y si no me sigues te digo que qué estás esperando en este momento. Porque a ustedes les pedí la opinión en mi Instagram para saber cuáles son los perfumes que ustedes consideran los mejores para esta temporada de primavera. Así que voy a leer en este momento sus comentarios. Y vamos a estar viendo cuáles son los mejores y los favoritos de ustedes mis muchachones. Lucas Guion Bajo Ortega Real dice los de Calvin Klein. Sin duda alguna Calvin Klein tiene muy buenos para esta temporada. Creo que uno de los que más me gusta de Calvin Klein para la temporada de primavera es Wine. Creo que considero muy buen perfume para esta temporada. Jack Hagar Guion Bajo dice Nautica Voyage. Nautica Voyage es muy bueno también. Y el mismo dice Versace for Own también. Me encanta ese. Creo que va más o menos en estos aromas algo marítimos. Y me gusta mucho. Alex Che Goyen dice Sauvage. Jean Paul Gaultier Le Mel. Creo que Sauvage va muy bien para esta temporada. Jean Paul Gaultier Le Mel también. Pero siento que me gusta más Sauvage para esta temporada de primavera. No lo quise mencionar en esta ocasión porque ya se los he mencionado en muchas otras ocasiones Sauvage. Así que mejor lo dejamos. Pero tú muy bien Alex que lo hayas mencionado porque sin duda alguna también es perfecto. Alberto Riffle dice Acqua de Gio sin duda alguna. Acqua de Palma Colón Club también. Colón Club es muy bueno. Y Alug Omsport se los acabo de mencionar es el perfume por excelencia. Y pues bueno muchachones esas fueron las recomendaciones que ustedes mismos me han estado dando en mi Instagram hasta este momento. Así que si ustedes quieren seguir dándome más recomendaciones de perfumes que podemos estar utilizando en esta temporada de primavera. No olviden seguirme y ahí siempre les estoy haciendo encuestas, preguntas y ustedes mismos podrían estar participando en los próximos videos. Y su nombre podría aparecer aquí en pantalla junto con su recomendación. Ya sea de perfumes, de ropa, de cualquier cosa. Así que sígueme en este momento si tú quieres salir en uno de mis próximos videos. Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy. Y espero que te haya servido este video para que sepas cuáles podrían ser los perfumes que deberías de tener. Y estar utilizando en esta temporada de primavera 2020. Si tú crees que me hizo falta algún otro o tú tienes una recomendación diferente a las que yo haya dado. Déjame acá abajo en los comentarios cuáles son los perfumes que tú más recomiendas para esta temporada. O si alguno de los que te acabo de mencionar te ha gustado dime cuál es tu opinión. Y así nos estamos retroalimentando todos. Y esta comunidad de muchachones crece y crece. Así que ya sabes acabo con los comentarios. Quiero saber tu opinión de los perfumes que comenté. Y también de los perfumes que tú podrías recomendarnos. Recuerda seguirme en mi Instagram. Te lo he estado mencionando durante todo este video. Pero tú sabes que ahí siempre estoy en constante contacto contigo. A través de mis Instagram stories y también mis fotografías. Así que no sé que estás esperando y perdiendo tu tiempo en estos momentos. Ve y sígueme. Link también acá abajo en la descripción. Recuerda suscribirte y no perderte ninguno de mis videos. Activando esa campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y seas parte del ejército de muchachones de hueso colorado. Que son de los primeros en venir y deslizar esa notificación al momento en que la reciben en su celular. Recuerda el like para yo saber que te gustan los videos de perfumes. Y prepararte muchísimos más y más contenido diferente. También en los comentarios me puedes dejar una lista de próximos videos que tú quisieras ver de perfumes. Y yo te la estaré preparando. Recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos en el próximo video. Good luck.